Hola mi gente bonita del YouTube, bienvenidos una vez más a este su canal, el cazador del pasado. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tuvimos una excelente cacería de carritos. No me lo esperaba, pero pues qué bonitas piezas. Y son las del 2020, pero a la Michigan, o sea, a la mitad del año. Así que vamos a ver este vídeo de algunas piezas que vi que no había visto. Y bueno, pues quiero compartirlas con todos ustedes. Así es que corre vídeo y comenzamos. Y bueno, rápidamente vamos a ver este Baja Truck Hot Wheels en color verde militar. Con esos tampos que dicen Hot Wheels. Vean, 4x4, la verdad está muy genial, me encantó muchísimo. Y rápidamente nos vamos con este Mazda Sabana. En color rojito y trae detalles en frente. También trae detalles en la parte de atrás. Está simplemente también bellísimo. Dije, pues una miradita rápida, cómo no. Ahora tenemos este Sun Blaster. Un 4x4 en color negro. Con la leyenda Borgia. O Borgia, miren, tumba burros al frente. Y en la parte de atrás una bonita herrería. Simplemente majestuoso. Y luego tenemos este que es un auto blindado. Armor Red Truck. Así es, para llevar el billetito. Vean esos tampos. Y ya tenía rato que no veíamos este modelo. Y ya no lo habían presentado en otros colores. Como azul, amarillo y demás. Ahora bien, tenemos esta Land Rover Defender. 4x4 también. Ahora sí que esta es cuadradita. Está muy bonita. En color rojo. Sencilla. Pero, pues, ¿qué pretexto le pueden poner a esta? Se ve chulada. Genial. Vean hasta su refacción de llanta en la parte trasera. La parte de enfrente. Normalita. Y rápidamente vemos con este Speed Driver. Que son los como autos Experimentor. Que son, traen llavecitas y toda la cosa. Y, bueno, pues, ahora nos presentan este modelo en color amarillo. La verdad, pues, está genial. Por si les gustan este tipo de vehículos. Y rápidamente, ahí vemos un Hudson Hornet. Pero ahora nos lo presentan en color moradito. Con los tampos, los legendarios tampos. Como los podemos observar. Y, bueno, estos autos también son muy buscados. Y, pues, muy bonitos para tenerlos ahí en la vitrinita magnífica. Rápidamente vemos este Kia Stinger GT. Vean nada más qué chulada. Ahora en color azulito. También trae el detalle enfrente. En la parte trasera también viene detalladito. Y estos autos también, les digo, vale la pena tenerlos en la vitrinita. La verdad es que no los había visto. Y dije, bueno, pues, qué genial. Qué suerte tuve. Y es que tempranito los encontré. Ahora vámonos con este Porsche 911 GT3. Y, bueno, pues, vean. Vean nada más esos tampos. Ese tampo ahí como que transparente. En color negro mate. Se ve muy bonito. Ese, pues, ya me lo pidieron. Y, pues, lo tuve que dar. Vean hasta inclusive la firma genial. Y luego tenemos esta Chevy Pickup. En color verdecito. Con unas franjas rojas y unas amarillas. Con unas salpicaderas anchas. La verdad también está muy genial esta camionetita. Les digo, estos autos. Yo la verdad es que no los había visto. Yo creo que son los, el nuevo surtido. La verdad es que no vi la caja. Qué caja era para decirles. Pero, pues, me emocionó muchísimo encontrar estas piezas. Y ahora vámonos rápidamente con este de Tokio 2020. Se siguen coleccionando. La verdad es que no llevaba mucho dinero. Pero estos autos están muy geniales. Hay que tener toda la colección completa. Vean esas llantas 4x4 también. La verdad está muy, muy, muy precioso. Me encantó el color. Ese verde y ese amarillo le dan un lujo espectacular. Ahora vámonos con el de la policía. Pero ahora en un BMW del 92. La verdad también está muy genial. Por supuesto que me lo iba a llevar. Aunque no tenga detalles en frente ni en la parte de atrás. Pero con que diga policía, polizai. Pues, vámonos. Dije, me lo llevo. Polizai, así como que de Alemania. Policía de Alemania, colores verdes. Y luego tenemos este Corvette. El C7-206. Vean nada más. En color blanquito, con negro, franja ahí en su capote. Y luego vean el detalle y el emblema en medio. También chulada, cómo no. Y la parte de atrás. ¿Ya vieron esos detalles? No, de verdad es que salieron unos carros buenísimos. Yo no sé si estoy atrasado. Pero la verdad los encontré. Y dije, vamos a echarle una revisada. Ahora vean este, este Sar Amtor. Pero ahora nos lo presentan en un color verde clarito. Obviamente tiene su nombre, pero pues no me sé los colores. Pero vean nada más la delicadeza que tiene este auto. Se ve simplemente genial. Pues nada más una descripción. No basta nada más con verlo. Lo describe todito. Muy bonito. Ahora vamos con esta Chevy del 52. Que también no la había visto. Esta trae un toque así como que oxidado. En color azul y tomate. Se ve también muy padrísima. Y pues está un cambiecito de llantas. Y vean nada más que también qué pretexto le ponen. Es la nueva línea. Ya no la habían presentado en otros colores. Ahora vean este Merck. Es un auto también clásico. Pero con esas flamas amarillas. Que le dan ese resalte espectacular. Ese color. Aunque ahí en los interiores pues vienen sencillos. En un color huesito. Pero pues también están bonitos estos autos clásicos. De verdad me encantaron muchísimo. Ahora este de Batman clásico. Colgadito como debe de ser. Dije vámonos rikis. Me emocioné muchísimo. Porque pues recordemos que pues en esta franquicia. Cada año lo sacan de diferentes. Algún detalle. Alguna línea extra o algo. Pero todos estos autos. La verdad es que cada año los colecciono. Y bueno pues ya después haremos un review de este. Y ahora vemos este Volkswagen Bajabock. Pero ahora nos lo presentan en color rojito. Con llantas amarillas. Y pues vean esos detalles en la parte de enfrente. También ya en el anterior nos lo presentaron en color blanquito. Y también muy bonitos. Y también veo que se los llevan mucho. Y me encantó. Dije este no lo había visto. A ver qué pasó aquí. Hay que mostrarlo a la pandilla. Y ahora vemos este Pontiac. Vean nada más. Qué chulada de carro. Vean en la parte de arriba. Tiene como sus quemacocos. Quemacoco doble. Inclusive vean el emblema en el cofre. Lo reconocen. Reconocen ese emblema. Es un clasicaso. Un auto que de verdad se ve genial. De lujo. Espectacular. Que vale la pena coleccionar. Ahora bien. Vean este Roger Dogger. En versión Steampunk. Así es. El Steampunk. Pues recordemos que era algo así. Como máquinas a vapor. Impulsadas por vapor. Y bueno. Pues este auto customizado. Hace referencia a eso. De verdad está muy bonito. Y no llevaba mucho dinero. Así es que dije. ¿Qué hago? ¿Cuántos me llevo? Y pues nada más me llevé cinco. Cinco. Pero me quería llevar más. Y ahora vemos este Lamborghini Horus. Así es. También viene detallado en la parte de enfrente. Con su emblema en medio. Por supuesto. En la parte de atrás también detalladísimo. Oigan. Está esto súper genial. Aunque el color ese como que amarillo canario. No me gustó. Pero bueno. Ese color. Ya saben que también es un clasicaso. En estos autos de cajón. Lo deben de llevar. Ahora veamos este Ford Mustang 92. Con esas llantitas en color naranja. Un color como arenita. Con algunas líneas naranjas, azules y blancas. De verdad también se ve medio extraño. Medio raro. Bueno. Pues para los amantes de los Mustang. O quien le guste coleccionar este tipo de autos. Pues den su opinión. Si les gustó. A qué se refiere este tema. La verdad sería interesante conocer un poquito más. Y bueno. Pues vamos con este gran Jet Terra. Que de verdad también está muy genial. Vean nada más. Es un prototipo futurista. Así como que de vámonos a cruzar el desierto de una vez. Porque pues ahora sí que me la pere esperado con todo y orquesta. Yo paso porque paso. Y también se ve un auto muy bonito. Como lo ven. Que pretexto le ponen a este. Ahora bien. Tenemos este Ford Mustang Boss 302. Que ya lo podemos recordar. Porque este es de una compañía. Inclusive viene firmado. Y también viene detallado ahí. Muy bonito. Ya después hablaremos acerca de estos autos individualmente. Que de verdad también tienen una buena historia. Y el por qué significa ese RTR. SRTR Vehicles. Vean ahí la firma de la compañía. De verdad está muy genial. Y ahora vamos con este Ford Maverick Custom. Que en color. También un color naranjita o rojo. Con flamas clásicas. Amarillas. Se ven súper geniales. Interesantes. Magníficas y espectaculares. Y pues ahí lo podemos observar. Que también vienen. Pues ahora sí que detalladísimos. Y muy bonitas piezas. Las hacen. Pues las hacen ver bien. La verdad. Es que. Que puedo decir. Y bueno. Pues vemos este Mod Rod. Este tampoco lo había visto. Nada más vean. Vean. El detalle que le pusieron. El motor. Se puede apreciar bien. Y bueno. Pues esos tampos. Bien colocados. En un negro. Negro brillante. Con unas líneas rojas. De verdad. Se ve muy padrísimo. Le echaron bastantes kilos. A este carrito. Mágico. Y ahora bien. Tenemos esta Donald Driver. Así es. La dona de conducción. Que parece la dona de Homero. Vean nada más. Que cosita tan deliciosa. Se puede ver. O sea. Se antoja darle una mordida. Vean el motor. Está bien detalladísimo. Se ve súper genial. Espectacular. Me ha encantado mucho. Y bueno. Pues llantitas. A dos colores. Roja con amarilla. Genialísima. Se ve fantástica. Ahora vemos este Ford Galaxy. Del 65. Que no lo presentan. En un color. Pues negro brilloso. Con unas flamas. Verdes. Fluorescentes. Que llaman muchísimo la atención. Vean esos tampos. Con el número 20. El tampo de Hot Wheels. O de Kals. De verdad. También está muy bonito. Se parece mucho al auto del avispón. Una chulada de carro Hot Wheels. Que se han rayado. Por Dios. Y por último. Tenemos este Dodge Charger. Que es de policía. Interceptor. En un azul mate. Con blanco. Y unas franjas rojas. También se ve muy bonito. Muy genial. Tumba burros. No trae detalle. En la parte de enfrente. Pero bueno. Eso no importa. Porque. Este carro. Está genial. Así como esté. Sea de policía. Véngase para acá. Porque lo queremos coleccionar. Vean nada más. Que chulada de tarjeta. Por Dios. Se ve genial. Y pero por supuesto. Me traje el de Batman. En color negrito. Con líneas rojas. De verdad. También está muy bonito. Y como me encanta Batman. Pues. Véngase para acá. Así rapidito. Se los enseño. Porque de verdad. Están muy geniales. Me encantó. Y luego. Por supuesto. Pues. Me encontré. El Batcopter. Abuelita. De Batman. Y es que. Este es el primero que tengo. La verdad. No sé si han salido anteriores. Pero pues bueno. Que bueno que cayó. Miren. Para la coleccioncita. Y ya si cae otro. Ya lo estaremos abriendo. Ya saben. La regla del 3. Y me ha encantado muchísimo. Que magnífico eh. Pero por supuesto. Que el de la policía. Me lo iba a traer. Y es un BMW. Del 92. El M3. Vean. No sé por qué. Ahora todas las patrullas. Son blancas. Con verdes. No sé si sean ecológicas. O no sé. A qué se deba. Dato interesante. Que habría que descubrir. Y pero por supuesto. Otro de policía. Que aquí lo tengo. La verdad. Este también. Muy futurista. Está muy genial. Es el Alfa Persuit. Habría que descubrir. De qué estado. O de qué país. Es. Este auto. Policiaco. Que se ve. Súper. Veloz. Y muy futurista. Vean nada más. Qué chulada de tarjeta. Este lo encontré al último. Y lo tuve que. Cambiar por otro de policía. Porque la verdad es que no iba preparado. Y bueno. Pues dije. Este. Este se ve. Muy padrísimo. Pero espero que si mañana esté. Pues me lo traigo. Y bueno. Este Mustang. Es algo especial. Porque celebran. Diez años de rock. Así como lo escuchan. Fundado por una compañía. Que se llama. Bauj Gittin Juniors. Más o menos así. Creo que es la. La pronunciación. Inclusive. Ahí se ve la firma. Y bueno. La RTR Vehicles. Significa. Que. Ready to rock. O sea. Listos para el rock. Y disculpen mi inglés. Soy malísimo. Siempre fui malísimo. Pero bueno. Pues es un auto conmemorativo. Diez años. De verdad. Está muy genial. Muy bonito. Sobre todo. Esas líneas. Verdes. Fluorescentes. Y bueno. Ya ahí. Ya se me caí. Y bueno. Ya se los estaré mostrando. Poco a poco. Individualmente. Para explicar. Un poquito. Más acerca. De estas Hot Wheels. Que están. Chuladas. Y bueno. Hasta aquí. Hasta aquí. Este pequeño vídeo. Esperando les haya gustado. Que ya saben. Que los traigo con mucho cariño. Para todos ustedes. Y bueno. No nos despedimos. Sino que. Nos vemos. En el próximo vídeo. Ya sea chachareando. Ya sea buscando. Un juguetito retro. Algún Ben 10. Algún Hot Wheels. Algún carrito vintage. O algún tesorillo. Que encontremos. Así es que. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.